Pero explícame, explícale a la gente qué fue lo que pasó, qué fue lo que él publicó de ti, él publicó una foto tuya sosteniendo armas de fuego, explícale eso a la gente, qué tú hacías con eso mi hermano, pero tú conoces a la persona a quien ellos se refirieron en ese video, tú la conoces a él, pues dijeron vamos por fulano el domingo, tú conoces a esa persona, son gente que no la oye, son gente que no la oye pero no. Bueno mi gente, aquí yo tengo, aquí yo tengo a Riquelme, que él va a dar su versión, tú sabes que lo están tratando de vincular en esto, el periodista John Layne, ha hecho varias publicaciones donde se ve foto de él, se ve una foto de él incluso en un bar y eso, hay mucha idea que él dé su versión, tú sabes por qué, no es bueno escuchar una sola campana, cada quien tiene que dar su versión y entonces de ahí, ustedes como público deducen, entienden, ¿qué es lo que es mi bro? Sí, sí hermanito, se está como cortando, estamos ready, estamos ready. Estamos ready, ¿me escuchas ahí? Sí, estamos ready, estamos ready, no, todo el mundo está claro, tú el que sabe, el que va a ver esta entrevista me conoce y está claro de que lo que en verdad, no sé por qué sepa, está tratando de hacer ese tipo de contenido con cosas que no son, en verdad ese, eso que él subió era un video de música que nosotros estamos haciendo detrás de cámara. Pero, ¿qué fue lo que él publicó mi hermano exactamente? Explícale a la gente. En un caso, en un caso que está pasando para Herrera, para allá, tú sabes, entonces queremos que eso se aclare porque no sabemos lo que está pasando en verdad, nosotros no más vemos lo que pasa en las redes, pero no sabemos lo que en verdad, lo que en realidad está pasando, como no saben que el día está parado. Queremos buscarle la solución a eso, sea con your lady, sea con Tolentino, salvo con quien sea hermano. Pero explícame, explícale a la gente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él publicó de ti? ¿Él publicó una foto tuya sosteniendo armas de fuego? ¿Qué fue? Explícale eso a la gente. ¿Qué tú hacías con eso, mi hermano? Yo estaba haciendo un video de música. Un video de música que estábamos haciendo. En el video de la música había un aparato preparado por nosotros mismos. Tú sabes, aparato, nosotros mismos lo preparamos con McTay y eso. Dólares también, tú sabes que usamos dólares falsos para los videos. Ok. ¿Tú cantas música urbana? Y una asalma de mentira. Eso fue lo que nosotros usamos. Un usuario para hacer video. Y sí, se hizo un video detrás de cámara, se lo subieron a las redes y de ahí él se encargó de... ¿Qué es lo que dice John Levitt? ¿Farmar su marketing? De lo que se te acusa es que tú eres el tal... El que mencionas... Pichón, la vuelta de Pichón y esa gente. Pero tú conoces, tú no conocías Pichón. Pero yo ni de relación, manito. Yo no conozco a ninguna de esa gente. Esa gente lo estoy escuchando yo ahora. Ok. Entonces, ¿cómo John Levitt asume esa información y te publica a ti? O sea, ¿qué relación hay? ¿Por qué él publica eso? En realidad no sé. Yo quisiera yo que él me dé declaraciones sobre eso. Porque él pone una cosa... O sea, hace una cosa que no va con la otra. Porque yo, uno, no soy de Herrera. Y dos, yo no conozco ni ese caso ni conozco a esa gente. En la llamada, cuando los jóvenes están hablando de la llamada y eso, hay uno que dice de qué. Tú ve a fulano, a ese que yo quiero explotar. Él dice que esa persona que se refiere es a ti, ¿verdad? Exacto. Él quiere... Él quiso dejar dicho como que esa persona soy yo. Y tú no eres esa persona, mi hermano. Claro que no, mi hermano. Soy muy diferente, muy diferente. El que sale en el video diciéndolo a mí. Pero tú conoces a la persona a quien ellos se refirieron en ese video. Tú la conoces a él. Pues dijeron, vamos por fulano el domingo. ¿Tú conoces a esa persona? Son gente que uno la oye. Son gente que uno la oye, pero no es que uno la conoce personal. Ni uno la... Ni uno ha tratado con gente ni nada. Uno la escucha porque son gente que tú sabes que andan en el mar. Que andan en la calle. Ok. ¿Y tú piensas tomar alguna acción legal contra Joey Leiby por difamación o...? No, que se aclare esto. O que se aclare esto. Mira, tú vas a decir algo en verdad. Ya como él hizo esa clase de contenido. Él hizo eso sin saber lo que me pueda pasar a mí en verdad. Porque es un caso que... Es un caso grande. Si a mí me hallan en la calle por ahí fácilmente. Si eso no se aclara fácilmente, puedo tocar colita. Yo sin saber de nada. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros vamos a ver cómo vamos... Cómo vamos a proceder con ese caso. Porque así como me lo hizo a mí, se lo puede hacer a otro. Esos periodistas en verdad andan duros a nivel de ahí. Hay que tienen que bajarle a eso. Entonces, tú aclaras ya para que quede claro que esa arma que tú tenías era parte de un video musical. Y ese dinero que tú tenías ahí en esa fotografía era parte de un video. Tú, 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 tú eres artista. Tú cantas música. Un video musical estábamos haciendo. El video se coló. Se subió un video otra vez cámara. Se lo subieron a las redes. Se fue viral. Y ahí fue que él usó el video para hacer esa clase de contenido. ¿Ese video ya salió o está produciendo todavía? No, el video no ha salido todavía. Ah, ok. Bueno, ya ustedes escucharon las declaraciones. Dígame. Sí tenemos lo que usamos para el video. Ok, la toma. La arma y todo eso se está por ahí. En caso de eso, que haya que buscarlo o algo. Bueno, mi gente, ahí ustedes escucharon las declaraciones del joven. Él dice que eso hace parte de un video musical. Dice que tiene todas las armas guardadas ahí, que son armas de juguetes remendadas y de todo. Y dinero, dólares falsos. Que hacen parte, dice él aquí, para un video musical. O sea, aclarando lo que dice John Levy. No, mandarle un mensaje a John Levy. Tú sabes. Que a veces, o sea, hay que revisar bien lo... No estoy dando... La fuente. Tampoco estoy dando por válido lo que él dice. No, esa es su versión lo que él dice. Ahora, hay que corroborar la fuente de John Levy. ¿Quién le hizo llegar eso a John Levy? Porque nosotros como medios estamos expuestos a que todo el mundo no llegue. Fulano, mira, fulano hizo esto. Mira, y nos dicen muchas cosas. No, es que yo mismo tengo experiencia. A mí me han pasado, me han jugado conmigo los guandules, tígueres. Me mandan lo contrario. Mira, ese fulano, públicalo. Pero cuando tú investigas, son contrarios que quieren que quiten a los otros. O sea, que son entre ellos mismos que se quitan, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de uno publicar algo. Eso es como consejo para John Levy. Pero no estoy diciendo que la información que le haya dado sea falsa. Sino que hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de uno publicar cosas. O sea, porque a nosotros nos mandan decenas de cosas diarias. Y seguro, él dijo, seguro. Tú tienes el mensaje de John Levy ahí. Seguro él dijo supuestamente también. O sea, que él no lo aseguró a lo mejor 100%. Se mantuvo en la supuestamente y eso. Tú sabes, porque como dije, hay personas que le envían cosas a uno. Mira fulano y uno lo que hace supuestamente este es fulano. Me envían que esto es fulano, ¿me entiendes? Uno como periodista tiene que cuidarse en esa parte. Así que el joven aclaró esto, cese su versión. Él dice que no, que él está dispuesto a buscar esas armas de juguete que están por ahí, que hacen parte de un video musical. Y él tiene miedo. Hace días que él te está tirando para que se contaste como si... Y quiera hablar con Tolentino también porque tiene miedo de salir a la calle luego de esta publicación de John Levy. Así que nada, ¿ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios? Y también, ¿tú no tienes contacto con John Levy? Pues fuera bueno que John Levy también dé su versión. Sí, no, yo no lo tengo en WhatsApp. No lo tengo. Fuera bueno que él dé su versión, de dónde él sacó esa información, ¿me entiendes? Y qué tan veraz es. Mientras tanto, ustedes manténganse activos en el canal porque seguiremos informándoles de todo cuanto ocurre en el ámbito de noticias en República Dominicana. Vamos a ir.